Las historias narradas en Nightmare son pretty vastas, leyendas urbanas u otras, en una versión real horror, por lo que han sido modificadas para un efecto más realista y dramático. Se recomienda la inscripción. Lord of Arlete, Nightmare. Nightmare. Esta historia es completamente real. Yo la viví. Ocurrió en la base aérea de Torrejón, donde la guardia solía hacer rondas, pasando por delante del hospital abandonado por unos americanos. Una noche, una de esas rondas, mi compañero y yo, junto con un perro policía de la guardia, un hermoso pastor alemán, patrullábamos la zona. Pudimos ver que se encontraba encendida las luces de los servidores de la planta de abajo del hospital. Cosa rara, pues sabíamos que allí no había luz. Pero pensamos que quizá llevaron lámparas para realizar algunas obras o algo. Por lo tanto, no le dimos importancia y fuimos a checar los interruptores del cuarto de baño. Con bastante respeto, ya que el lugar daba un aspecto bastante terrérico de por sí. Además, conocíamos varias historias lúgubres de ese lugar. Una vez allí, pudimos comprobar que el resto de las luces no funcionaba. Solo las del baño. Nos extrañó de sobremanera porque si había conectado la luz del edificio, deberían funcionar todas. Así que las apagamos rápidamente y seguimos la patrulla. Una cosa rara es de que nuestro pastor alemán se encontraba algo inquieto. Posteriormente, sobre las dos de la madrugada, pasamos de nuevo y volvimos a ver las luces prendidas. Esta vez, en una habitación de la segunda planta. Por miedo, decidimos no apagarlas y seguir como si nada. Media hora después, las luces estaban apagadas, por lo que pensamos que podía ser un niño de los chals militares que había al lado, que estaba jugando en el hospital con las luces. Decidimos volver entonces al hospital, ya que allí no podía haber nadie. No había salida del patrón cuando se encendió la otra luz de la segunda planta. Nuestra teoría quedó reforzada. Buscamos por el hospital y no íbamos a nadie. Así que apagamos las luces nuevamente, pero cuando íbamos por el pasillo principal del siguiente piso, buscamos la salida. La luz de otra habitación se enciende de repente. Mi compañero ante esto me mira y sin decir nada, nos dirigimos a la habitación cautelosos para ver qué es lo que estaba pasando. Nuestro perro policía seguía muy nervioso. En ese momento la tensión era muy grande. El lugar y los ruidos del sitio no ayudaban precisamente. Yo voy delante de mi compañero, tres metros atrás con el perro, pero unos diez metros antes de llegar a la habitación. Suena un timbre. El ruido del ascensor que se pone en marcha. Esto aparte de que nos saca un salto tremendo. Me horroriza porque el ascensor no funciona desde que el hospital quedó vacío. En ese momento mi compañero estaba justo delante de la puerta del ascensor y después de mirarnos fijamente se quedó estático, escrutando con los ojos la puerta metálica. Dos segundos después la puerta se abre. No pude ver lo que había dentro del ascensor, pero mi compañero sí. Su cara anunciaba con señales mudas el terror que duerme en la oscuridad. El interior de la máquina. El perro enseguida se suelta de mi compañero paralizado y se va gimiendo con el rabo entre las patas. Carlos. Él no me contesta. Carlos. Carlos. ¿Qué pasa? Miró nuevamente a la oscuridad dentro del ascensor. Sin reaccionar el ascensor se cierra entonces, pero Carlos siguió mirando a la puerta durante un segundo. Después volvió el rostro y pude ver como una lágrima recorrió su mejilla. Fresca aún la expresión del miedo. Ahora era yo el que no podía reaccionar. En ese momento mi compañero se giró rápido y llamó al perro. Al no encontrarlo salió corriendo en su búsqueda. Esta escena duró unos 30 segundos después de que se oye el trible, pero lo recuerdo como si fuese una hora entera. Él se perdió en el hospital. Al salir un poco después, lo sorprendí llorando en el suelo con su cabeza entre las piernas. A su lado encontró al perro. Carlos. Carlos. ¿Qué ha pasado? Vamos, vente de aquí, vámonos. Miro al perro junto a él tumbado, llorando. Sí, vamos. Agarramos al perro y seguimos patrullando. Él no volvió a ser el mismo. Tampoco habló desde ese día. Nunca conseguí que dijera qué vio en el ascensor del hospital. Pero debió hacer algo terrorífico. Lamentablemente, Carlos se suicidó tres días después en el hospital. En cuanto al perro, pasó algo extraño. Se le formó una máscara como un antifaz blanco y tampoco volvió a ser el mismo. Esto ha sido todo por ahora. Soy Chloe. Nos veremos en las pesadillas. Nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!